Hola niños, ¿cómo están? Soy Latia Rocío, la fonaudióloga y este taller se llama Entrenando tu mente. Bueno, me pone muy contenta poder estar en contacto con ustedes, aunque sea por este medio. Sabemos que la situación del coronavirus hace que poder vernos sea complicado y los estrellamos mucho, pero debemos cuidarnos. Si todos con un granito de arena nos ayudamos a cuidar, podremos vernos más adelante y compartir muy contenta, ¿cierto? Bueno, hoy quisiera hablarles sobre lo importante que es entrenar tu mente. ¿Y tú sabes a qué me refiero con entrenar tu mente? Me refiero a ejercitarlo, como cuando vamos a un gimnasio y ejercitamos los músculos de nuestro cuerpo. El cerebro también es un músculo y si este yo lo entreno, también va a ser más fuerte. Y no me refiero a que va a crecer en su tamaño y que va a tener más fuerza, sino que ejercitándolo mi cerebro creará más conexiones que me ayudarán a ser más inteligente. Y esto más adelante y durante toda la vida me ayudará a resolver diferentes situaciones con mayor facilidad. Y como decía recién, ejercitar tu mente cada día te ayudará en muchas cosas. Por ejemplo, te ayudará a resolver un ejercicio matemáticas sin que te cueste tanto, ¿ya? También a resolver situaciones, por ejemplo, alguna situación que haya ocurrido de otra forma y no como la esperabas. Hay muchas maneras de entrenar tu mente de forma entretenida y eso es lo que te voy a enseñar a continuación. Te reto a realizar los siguientes ejercicios. La verdad es que son bastante fáciles, pero necesitas poner más tensión, coordinar bien y planificar lo que quieres hacer. Vamos a verla. Un ejercicio podría ser lavar los dientes con la mano, contraria a lo que lo haces habitualmente. No olvides cepillar todos tus dientes. Otro ejercicio puede ser escribir una frase, una palabra o tu nombre con la mano contraria que lo haces habitualmente. Esto puede resultar un poco difícil, pero si tú lo practicas, cada vez va a ser mejor. No importa cuánto te demores. También puedes intentar hacer dibujos con la mano contraria que lo haces habitualmente. ¿Cómo? Un corazón. Me quedo más o menos, ¿cierto? Esto es solo práctica. Ya intentemos a ver un sol. ¿Reta a alguien de tu familia? A que haga esto contigo. Será entretenido y verán a quién le cuesta menos y a quién le cuesta más. Ahora, para terminar, quiero proponerte un juego para que lo realices con tu familia. Haz cuatro dibujos que sean fáciles de realizar. Por ejemplo, los que tengo acá. Yo, son una estrella. Puede ser también un corazón. Puede ser un árbol de Pascua y otros más. Que sean fáciles, ¿ya? Reta a un integrante de tu familia a cortar dos dibujos de cada uno en un tiempo de dos minutos. Siempre respetando la línea, ¿ya? Compara a quién le costó menos realizar el trabajo y a quién le costó más. Si te fue muy difícil, solo debes practicar y seguir intentándolo. Te aseguro que cada vez lo vas a hacer mejor. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Entrenando tu Mente. Te lo espero mucho. ¡Chau!